Ya se sabe, ya se supo Que en el cielo no hay zacate Porque se lo comió el cordero de Dios Anótalo mijo Ya se sabe, ya se supo Que se supo Que sale si cruzas un conejo con un burro Que sale Los ojos del conejo Ya se sabe, ya se supo Que se supo Cual es el animal que pone los huevos mas grandes Ese ya no la sabemos wey Dinosaurio No wey La abeja La abeja Si Por que Con un huevo se me hizo Fue en la pierna Ya se sabe, ya se supo Ya se sabe, ya se supo Esos tamales de guayaba te traen loco wey Ya se sabe, ya se supo Que van a quitar Los puestos de tacos de la ciudad Por que Para que sea una ciudad destacada Sigue, ya no Ya se sabe, ya se supo Que se supo Se me olvidó Ya se sabe, ya se supo Que se supo Winnie Pooh acaba de sacar su nueva línea de tazos Se va a llamar Pooh Tazos ¿Quieres unos? La pregunta del millón Ya se sabe, ya se supo Que se supo Que el hombre invisible fue a una consulta del médico Y le dijo el médico Que no lo podía ver Que regresó a la mañana Ya se sabe, ya se supo Que se supo ¿Dónde está la feria de Cepillín? ¿Dónde? En su cartera Está con sus hijos wey Ah perdón Ya se sabe, ya se supo Que se supo El nombre del hermano limpio de Bruce Willis ¿Cómo? Kevin Willis ¿De mamá? Está chido Ya se sabe Ya se supo ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de la hija de Jackie Chan? ¿Cómo se llama? Maru Chan Menos mil ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama el hijo de Bruce Lee? ¿Cómo? Broccoli ¿Y cómo se llama el primo de Bruce Lee? ¿Cómo? Aljonjoli 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 ¿Y cómo se llama el primo de Bruce Lee? Que tiene una banda sinaloense ¿Cómo? Don Cruz Lee Zárraga ¿Eh? ¿Este con nosotros wey? ¿Y hacemos un pez? Claro Ya subió a diez mil wey Ya se sabe, ya se supo Que se supo ¿Dónde viven los karatekas? ¿Dónde? ¡Vaya! Me asustaste wey Me asustaste wey ¿Qué mal no mandó dinero? ¿Por qué? Ya se sabe, ya se supo Ya se supo ¿Cuál es el colmo más pequeño? ¿Cuál? El colmillo Ay wey, no me también pare tu fiesta wey Qué bueno que nos invitaste wey Qué bueno que nos invitaste Ya se sabe, ya se supo ¿Qué se supo? ¿Con qué limpian los leones las mesas? ¿Con qué? Con una garra Ya se sabe, ya se supo ¿Qué se supo? ¿Cómo se dice en árabe? Dame un beso ¿Cómo? Mohamed la gesta Ay anda a pedo mijo ya Ya se sabe, ya se supo ¿Qué se supo? ¿Por qué los ladrones no se casan? ¿Por qué? Porque andan con las esposas Ay no wey Chiste negro